El tramo Hoy jueves 8 de junio la iglesia celebra a San Medardo. San Medardo era el santo preferido de los campesinos de Francia. Le tenía gran fe para que les consiguiera lluvias para los tiempos de la siembra y para que les cuidara sus viñedos y plantaciones de uva contra los ladrones y el mal tiempo. A los 33 años fue ordenado sacerdote y siguió ejercitando una gran caridad para con los pobres. A los estudiantes más necesitados los sentaba a su mesa gratuitamente para que se alimentaran lo mejor posible. Con sus oraciones obtuvo lluvias para los campos y en otras ocasiones libró de granizadas los cultivos. Como era un sacerdote verdaderamente ejemplar, fue elegido obispo y entonces le sucedieron unas anécdotas que se han hecho famosas. Tenía en San Medardo un cultivo de matas de uvas y una noche en pleno tiempo de cosecha entraron los ladrones a robarle las uvas. Pero cuando ya tenían los costales llenos, fueron a salir y no encontraron la puerta de salida. Les parecía como si se hubieran vuelto ciegos, porque en ninguna parte encontraron la puerta de salida. Y así amaneció y llegó el santo. Ellos, muy asustados le pidieron perdón, con tal de que no los denunciara, le dejaron también los costales. Y así el santo recolectó sus uvas gratis y de encima le dieron los costales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!